¿Te suenan estos materiales que tenemos aquí encima de la mesa? Exactamente, pales para transportar todo tipo de materiales. Esto se suele cargar y luego con la carretilla elevadora lo llevamos de un lado a otro. Lo vamos a convertir en un mueble y además con ruedas. ¡Qué bien! Para poder moverlo de un lado al otro. ¡Qué divertido! Tenemos aquí unas ruedecitas. Con frenos y todo, con unos patines. Si podemos estar cómodamente sentados y si tenemos que limpiar el suelo o queremos desplazarlo a otro sitio, soltamos el freno y lo llevamos. Y también le vamos a dar color. Primero, una imprimación multiuso y después vamos a pintar con un color muy agradable y muy vivo, que es un azul intenso. Y rematamos el trabajo colocando una colchoneta para poder sentarnos encima. Para estar cómodos. Exactamente. Vamos a cortar los dos palets y los vamos a adaptar al tamaño del cojín que ya tenemos y de esta manera también estaremos sentados más cómodos. Perfecto. Y luego con la pieza que nos va a sobrar en cada palet vamos a reforzar la estructura. Le vamos a colocar unas patitas. Muy bien. Vamos a hacer unos cortecillos. ¿Con esto? Exactamente, con la sierra de calar. Entonces enchufamos, hago yo el primer corte y luego tú me sigues, ¿vale? Sí. Apoyando muy bien el patín de la sierra de calar en la pieza de madera para que no esté inclinado. Vale. Y vamos allá. Vamos. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Sí, Cristian, ¿qué tal? Lo has hecho perfecto. Pues bueno, vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Así que vamos retirando esta. Aquí tenemos. ¿Esto lo coloca aquí? Sí, déjala ahí. Las dos piezas que hemos cortado y en cada palet, como podéis observar, ha quedado un hueco y esta pieza se puede balancear. Lo que haremos será recuperar las piezas suficientes para poder rellenar este hueco y que esto quede estable. Perfecto. Vamos allá. Bueno, tenemos aquí el puntero. Madre mía. Martillo. Fuego. Fuego no, no vamos a matar ningún vampiro, sino que vamos a separar, ves, el taco de madera con el listón, tanto en este lado como en los otros dos. Vale. Los introducimos ahí con mucho cuidado. Lo que hacemos es separar la pieza. Y ahora mucho cuidado con los cabos que nos han quedado aquí. A retirarlo. Eso es, déjalo ahí, por favor. Sí. Y mientras yo le doy unos golpes aquí a los tacos para que queden bien asentados. Y vamos a hacer lo siguiente, pegar esta pieza aquí, así ya tenemos una buena base. Ahora lo divertido. Lo divertido, ahora viene ya el trabajo genial. Vamos a utilizar para ello un buen adhesivo. Tendremos que utilizar un adhesivo que nos sirva tanto para el exterior como para el interior de casa. Primero aquí. Así. ¿Ves? ¡Qué guay! Con la pistolita es mucho más divertido. Hombre, y más limpio. Aplicamos la cantidad necesaria del producto. Y ahora vas a agarrar tu de ahí. Yo vengo aquí, ponemos la pieza, la apoyamos bien. Así. Y vamos dejando ahora que el adhesivo vaya haciendo su trabajo. Vamos a aplicar color. Entonces, primero, una imprimación multiuso al agua. Es muy importante que leamos las instrucciones del fabricante de cómo aplicar el producto, tiempos de secado y tiempos de repintado. ¿Y eso para qué sirve? Pues esto sirve para tapar el poro de la madera y luego para facilitar el agarre del esmalte acrílico que vamos a aplicar. Ah, mira. Limpiamos bien. Perfecto. Así. Y le añadimos un 10% de agua a cada depósito. Y nos vamos ya a darle color. ¿Esta más? Ahí. Ahí. Muy bien. Esto ya está seco. Continuamos ahora. Un esmalte acrílico. Y al mezclar. De color azul exactamente, pues un 10% de agua porque es acrílico. Ahí lo tenemos. El esmalte, ya ves, está seco, seco. Vamos a pegar las dos piezas entre sí. Para ello vamos a utilizar el mismo adhesivo que hemos empleado antes. Y ahora vamos a montar las dos piezas. Vale. Acércate aquí. Y así con mucho cuidado. Eso. Montamos una pieza, cuidado con los dedos, sobre la otra. Ahí está. Vamos a colocar cuatro ruedas. Así, la posición de las ruedas ya la ves cuál es, ¿no? Vale. Con la parte más larga, mirando hacia nosotros. Tenemos que utilizar siempre unos tornillos o unos tirafondos lo suficientemente fuertes para que no se mueva luego la rueda. Y luego no se nos que poner encima. Eso es. Ahí va. Con una arandela. Ahí está. ¿Ves? Qué bien. Ahí lo tienes. Oye. Campeona. Muy bien. ¡Que voy, Ainoa! ¡Frena, frena! ¡Ay, un pollo! ¡Ya, pa! Pues sí, frenar, tú lo has dicho. A ver, tenemos aquí la rueda. Ponemos el freno. Nada, estoy deseando ya de probarlo, así que... Y te cedo el honor de colocar el cojín. ¡Ay, qué cómodo! ¿Te gusta? Ahora quito el día. Un trabajito fácil, muy sencillo. Y además, utilizando un tercer palet, podemos poner aquí un restable. Espero que hayas aprendido un montón de cosas y nosotros ya habéis, os hemos aportado una idea muy económica, muy sencilla para poder amueblar vuestro piso. Es decir, reciclar simplemente unos palets. Gracias por ver el video.